Vamos a buscar aquí... Arcade... Hay de peleas... Uy, no están todas las carátulas de esto... Qué raro, ¿no? Hay algunas que sí... ¿De peleas o de otra cosa? No me da igual... Vamos a ver... Megatwins... ¿De qué es eso? De unos que van con una espadita... Vale... Vamos a ver... El Megatwins... Están jugando... Voy a bajar la... 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 Vale... Dale al... ¿Cuál es el... Este? Ahí... Dale un montón de veces ahí... Vale... Pues ya... Y dale al esta... voy a ponerme otro mando de esto voy a enchupar esta mano ya que he puesto el mando que no es tenía que haber puesto el que está en la calza ¿no? tenía que haber puesto el que está en la calza y esta es la primera pantalla después te podíamos salir esta parece una manufla de Mario la cosa es que la calza es que te mueves para arriba y para abajo si te mueves a ver si te mueves a ver ¿por qué se me mata? ya está curado ya está curado ti no caracolitos una caracole que persona mala Un cofre, un cofre. Un cofre. No, no, no. Polinesios, cae aquí. ¿Qué hacemos en vivo? Lo han quebrado. ¡Qué locura! Este no sube. Yo creo que los enemigos son infinitos, ¿no? Que si no, aunque no lo haces, no sea para nunca. Yo creo que no dejan de salir. ¡Eso lo has tirado! ¡Ah! Está extraño, de verdad. Me voy a poner la masa. La masa se carga. ¡Ay! Ya lo pegué a poco, ya lo pegué a poco. ¡No se te pegué a poco! ¡Oh! 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 ¡Está morando! ¡Está roto! ¡No tengo más que ver! ¡Oh! ¡No tengo más que ver! ¡Continu! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Está súper morado ya! ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡Nivel completado! Bueno, no está mal. Ni corto ni largo. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No sabía que lo estaba moviendo! ¡Ah! ¡Bueno! ¡No! ¡Ahora sí! ¿Qué se puede elegir entre dos? Sí. ¡Al dos! ¡Eso es de voraz, no? ¡Vecías! ¡Ey! Estos son... ¿Vuela? Bueno, vuela. Se mueve como en el agua. Arriba y abajo. Un patocóptero. Un patocóptero. Un patocóptero. Monedas, monedas. ¿Qué pasa? Hay un escudo. Ah, que yo te ocupaba. Aquí hay una espada. ¿Pero la cogí? Sí. ¿Y qué diferencia hay? ¿Es igual? ¿O no? Ah, no. Que lo mata más rápido. No sé si ha cambiado el color. Que ahora es dorado. Aquí hay avispas o algo. Yo creo que siempre salen enemigos. Hay que avanzar sin quesios. ¿Esto qué son? Diececitas, eh? Diececitas volando. Diececitas volando. ¡Vaya! ¿Ahora que se hizo? Un niño... Un niño rubio. Si no es la que no es la que pasa Ah, está mejor y diferente A ver si le puede atacar Está ya rojo ¿Ha muerto? Muerto no sé, pero le hemos ganado ¿Y ahora? Eh, vamos por la tirolina Espera, aquí hay fuego Pégalos Ahora ya saltamos Vale, vamos por la tirolina Sí, la creo que siempre salga Algo pasa ¿Qué más es eso? Ah, mira, puedes subir hasta arriba saltando ¡Mafia! Ah, vale, voy a hacer esto para que accedes Y ahora ¡Mafia! 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 Money, money Coins Coins ¿Y ahora? Ah, un bonus Lo voy por este lado Lo voy por este lado Vale, yo conmigo Por este lado Pues aquí hay ¿Listo? ¿Me han matado? No se puede subir y bajar Ah, no, hay que esquivarlo Hay que esquivarlo Ah, a lo mejor se puede saltar Vale, se puede saltar Estupendo ¿Tenía que haber puesto el nuestro mando? Bueno, da igual Ah, este ya es el nivel normal Este es el que yo pensaba que era el primero Que siempre se empezaba aquí No, aquí yo no lo digo Porque me enseñan que ya estaban hechos No, pero da igual Se hay que hacer todos Un árbol con nada, da igual ¿Qué? ¿Los guisantes estos? ¡No! ¡No! Esta persona nos mira la sembrada. ¿Se puede bajar? Sí. Se le va para bajar al salto. Se han ido. Ah, porque viene un muestro. ¡No! No sé. ¿Cuánta vida esperan? No sé. ¿Aquí se puede entrar? Sí, entra. ¿Abajo? Ah, vale, vale. Quería que era una tienda o algo. Ah, también puedes pegar a las paredes. ¿Se ha roto? Sí. ¡Magia! ¿Dónde estás? ¡Arriba! Hola. Pues te quemas. Te quemas. O sea, que se pueden enganchar así. ¡No! ¡Que he metido! Ah, hay que romper la vareja. No hay que ir por aquí. No hay que ir por aquí. No, porque no paso. No hay que ir por aquí. No, porque no paso. Aquí sale un muestro de atrás. No hay que hacer nunca. ¿Hace parkour? ¡Infifí! 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 Cuando salgo pincel la magia ¡Magia! ¡No! ¡Me han matado! ¡Magia! ¡Uuuh! ¡Me tiene que haber saltado! Yo no tengo nada ¡Magia! ¡Magia! ¡A mí ahora me queda una! ¡Ya lo hemos matado! ¡Ya lo hemos matado! ¡Genial! ¡Muy bien, muy bien! Y ahora... ¡Miren! Unos puntitos, por lo bien que lo hemos hecho... ¿Y ahora? ¡Ah! Se ha desbloqueado todo eso, ¿no? Todos esos niveles... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, ahora vamos a avanzar... ¡Ese no, esto no para! ¡Ah no! ¡Me he caído a la cosa esa... Morada! ¡O violeta! Morada, ¿no? Sí Continúa... ¡Muy bien! ¡Que me caigo a la risa morada! Es que no puedo saltar... ¡Es que no puedo saltar! ¡Estamos lejos! ¡Una espada! Digo, ¿qué suena? Cuando uno tiene poca energía. ¿Barco? ¡No! Continúa, continúa. ¿Qué? ¡No, necesito créditos! Esta es esta manera, ¿cómo no? ¡Magia! ¡Magia! Y mi magia es diferente. Sí, tal vez cambia. Algún ítem, como un profundo. ¡No! ¡Agáchate! Da igual. Un abartido. Un abartido. Hay dos enemigos en cada fase, ¿no? ¿Qué? Hay dos enemigos. Oye, tira una magia ahí a lo loco. Ha desaprovechado. Hay dos enemigos en cada fase, ¿no? Creo que sí. ¡No, químil! ¡Qué tira! ¡Ah! Este se cae. ¡Guau! Aquí hay mucha gente. ¿Y eso que sale del fondo? ¿Qué es? ¿De miedo? Creo que sí. Tres, dos, uno. ¡Magia! ¡Uuu! ¿Que no le dan nuevas fiestas? No, no le afectan. A lo mejor cuando se canse de... Ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. No. Es un saco y magia. Bueno, yo creo que ya se ha desintegrado. Un mapa. Un mapa. Un mapita. Sí. Sí, en un mapa. A ver, en un mapa. Ahí es. Ah, pues todavía queda... Todavía queda joder. ¿Otra vez en el agua? Otra vez. No puede haber más peces aquí. No hay pezcaderos. No hay pezcaderos. Tengo un mapa. Ah, entonces... Fuera, fuera. Bueno. Y ahora, para abajo. Esto es... La Atlántida. ¡Hala, cómo me han matado! ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Más abajo? Yo no sé qué es eso de la magia que se carga. A lo mejor es lo fuerte que vas a dar. ¿Qué crees? Habría que investigarlo. Continuo. ¿Qué marcha es esta? ¿No hace una cámara bombita? A ver. Ah, es que a mí me ha tocado. Ah, es lo mismo en la que yo tengo en la suya. Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Vale hacia dónde? Creo que abajo. ¿Dónde voy? Pues se rompe, ¿no? ¿A la derecha? ¿A la colita o voy? ¿No se rompe esto? Ah, por aquí arriba. Ah, pues vamos para arriba, sí. ¡Y hay pulpito! ¿Esto ya te desarrolla o no? Hay que bajar con cuidado. Ah, por arriba. Que no lo veía bien. ¡Eh, yo no puedo pasar nada por aquí! ¡Machia! No, es que salen de la nada los pichos. Esto es una traición, ¿eh? No, no. Acá hay una corriente que nos lleva, ¿no? Sí. No, es tuyo, creo. Da igual. Porque era rojo. Ahora aquí ya hay aire, ¿no? Aquí hay que saltar. Ah, que es un bicho. ¡Ah, no! Pues la mala mamá ha mandado... ¡Ah, no! Está mal. Ah... Y no, no, no. ¡Ah, no! Y no, no, no! ¡Ah! ¡Ah, no! No, no! Bien, muy bien, muy bien. Suena buenísimo, Juan. ¿Eh? Sí. ¿Y yo cómo lo veis? No sé qué queda. Queda bastante bien. Este juego va a ser un poquito largo para ser de recreativa. ¡No, rana! Bueno, sé que estos que quedan sean más cortillos. Estas estatua se pueden matar. No sé. Sí, sí se pueden matar. ¡Sí! En caso de que casi salen en el poder activarlas. No. ¡No! No. Bien. 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 ¡Uy, esto está lleno de esqueletos! Hay dos. Una cosa que he cogido. Yo creo que ha muerto, aunque con un esqueleto no estaría muy vivo tampoco. ¡Ah! ¡Bueno, que malas, que malas de jugando! Hay que lanzar el fuego. ¡Papos! ¡Cuidado! 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 ¡Ah, es verdad! ¡Gusanos! Bueno, ¿qué es esto? ¿Un vampiro? ¿Qué? Bueno, bueno, aquí no se ve nada con un pantalón. ¡Madre mía, esto es una locura! ¡Ah! Todavía no está rojo, ¿eh? Ah, hay que darle cuando... Vale. Pero es la magia igual, ¿no? Aquí le pilla un truco, yo creo que aquí... Aquí le mata. ¡Ah, no! Nada. Ahora. Creo que ya. Ya. Un pantalón. Otro espacito del mapa. Y ahora. ¡No! 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 ¡Bien! Otra de volar. ¡Eso! Se me había puesto... La... ¿A qué? La abuela... Encima. A mí me ha pasado antes. Pensaba que la había cogido yo. ¡Escudo! ¡Escudo! ¡Yo quiero escudo! ¡Escudito! Parece que tengo un palo de oro Esto no hace a su palo de oro Ah, y eso no se puede matar No se puede matar No 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 ¡Aquí! ¡No! ¡Uuuuh! ¡No! ¡No! ¡Y yo! ¡Aquí! ¡Uuuuh! ¡No! ¡Opa! 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 ¿Ya? ¡No! No volamos ya ¡No! ¡Ay! Bueno, a lo mejor no son viejecitas, ¿no? ¡A lo mejor no son viejecitas! ¡No lo sé! Parecen ¡Tirolina! ¡No! Si es que te cogen o algo ¿Cómo salta? No puedo subir arriba ya No sé No, no puedo subir la tirolina arriba Ah, qué idea que llegaba. Ahora, ¿por qué tengo tantos poderes? ¿El niño es ese de antes? No, no sé. Pero ya se volvió. ¿Y ahora? ¡Un dinero! ¡Un dinero! Toma. No, no tengo más. No, a mí me quedó... bueno. Bueno, le da vuelta a salir la vida. ¡Hay que darle! Me mata. Me he quedado tonto. Ahora está verde. Salta, salta, salta. Cuidado. No, por atrás. No le queda poco, no le queda nada, no le queda nada. Bien. Todo el mapa. Todo el mapa. Bueno, hay algo que sube. ¡Ah! ¡Hay fuego! Ahí no lo sabíamos. O sea, que hay que subir aquí al lado de los ciudadanos. ¡Una espada! ¡Una espada! ¡Una espada! ¡Una espada! No sale ahí. ¡No! Está basada. Los verdes son de rana siempre. Sí. ¿Cómo ha subido ahí? No, ya. Ah, sí. Ah, sí. Menos mal que salta. Que salta alto. ¡Los pistoleros! ¡Hala! ¡Tengo doble. ¿Qué estrés esto? ¡Manos como un escudo! ¡Ya me como un doble de mí! Que no... Que no como un idea de que soy yo y que no... ¡El doble! ¡Que me caigo! ¡Me caigo! ¡No las ranas! ¡Vamos! 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 A ver, mira, qué cantidad de ruedas. Voy a ir avanzando. A lo loco. Ah, esos son más cintas. Me llevan todo atrás. No puedo subir, no puedo subir. Salta. ¿Cómo te baja esto? ¡Ah! ¡No! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! Te espero aquí. Ya está. Que gracia se molina. Es verdad. ¡Súper fode! Es una extra más. Y ahora nos ha metido. ¿Dónde está? ¿El payaso? Sí, es un payaso, creo. Es un payaso. Esperado. ¿Ya está? Ahí está. Ahora va. ¿Qué tal? ¿Y ahora tengo más manos? No, no. Ah, no. ¿A mí? A veces salen de la nada. ¿Hola? Ah, no. Está corto. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tienes tiempo a darle una beca y... No, no. ¡Suscríbete! ¡No se traen más! ¡Por fin! ¿Tiene que hacer escapar? ¿O cuál es el mapa? ¿El último mapa? Creo que es el último. ¿Por aquí? ¿Aquí está el mapa? Round 5. Hay que escapar ahora. ¿Para abajo? Para abajo. ¿Y esto? Ah, vale, vale. No se puede bajar a lo bestia. Es que me están matando. No sé por qué. No sé por qué. Papá, coge su espada. Ok. Ah, si te caes abajo de todo, ¿te matas? Te matas porque tienes que escapar. Porque es fuego. ¿Y ahora? Nubes. Y mira, si saltas. La nube te persigue. La nube te sigue, sí. El señor caura. El señor caura. ¡Ay, me he caído! El señor caura. 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 Ah, vale, que se ha tirado el sol. El señor caura. El señor caura. ¿Otro enemigo? ¿Otro? ¿El de antes? Es el payasete, sí. Es el payasete, sí. Continúa. No afecta. Ahora. No, cuando... Como si esté puliendo, creo que no me afecta. Puede ser. Ay, ¿quién quiere darle a la bola? Yo le di a la bola. Ahora sí que sí, ¿no? Se ha quedado de pie. No, esta fue del dragón. No, esta fue de sal. Estaba de salvo. No, esta fue de salvo. No, esta fue de salvo. No, está fue de salvo. Todavía me ha quedado... No, esta fue de salvo. Lo de ella fue de dragón. ¿Por qué? Que te quedaron de salvo. He quedado en las bolas. No, esta fue de dragón. No, esta fue de dragón. Y que era de las bolas. ¿Que se ha acabado? Creo que si, vamos a ver el final a ver que sale Nos dan las gracias Bueno y con porque yo pensaba que no estaba escribiendo yo y se había acabado el tiempo Bueno, da igual Chico, está válido Gracias El dragón O lo que sea, el estónico. Sí, ese de pie, o sea, lo que fuera. Sí. La tortuga esa. Sí, de dos cabezas. El escorpión. Eso, el escorpión. El pez. El mantarraya. Sí. A ver si sale algún enemigo más. Este es el último. Un payaso. Fin. Fin. Mega Twins. Mira, mira esta. Capcom. El turismo tiene un casco. Sí. Bueno. Pues este ya está terminado. Muy bien. Muy bien. Mega Twins. ¡Gracias!